Basta corazón, no llores Mi vida no tiene remedio, mi vida está acabada Corazón Basta corazón, no llores Mi vida no tiene remedio, mi vida está acabada Corazón En vano me andas consumiendo, corazón En vano tienes otro dueño, corazón En vano me andas consumiendo, corazón En vano tienes otro dueño, corazón Música Me pides que vuelva con él, no lo hago porque no lo puedo No lo hago porque me ha engañado, corazón Me pides que vuelva con él, no lo hago porque no lo quiero No lo hago porque me ha engañado, corazón En vano me andas consumiendo, corazón En vano tienes otro dueño, corazón En vano me andas consumiendo, corazón En vano tienes otro dueño, corazón Corazoncito, ¿qué es lo que te pasa? Corazoncito, ¿qué es lo que sucede? Quieres a uno, al que no te quiere Amas a uno, al que no te ama Corazoncito, ¿qué es lo que te pasa? Corazoncito, ¿qué es lo que sucede? Quieres a uno, al que no te quiere Amas a uno, al que no te ama Para la familia, Guadalí Soso, sea rato, portando Caramelí Arequipa Caramelí Arequipa